Sabemos que está por estrenarse una de las películas más esperadas del año, por eso te traemos 10 datos interesantes sobre Rápidos y Furiosos. Número 1. La franquicia Rápidos y Furiosos comenzó en el 2001 con la película homónima dirigida por Rob Cohen. Número 2. La saga Rápidos y Furiosos ha recaudado más de 5.8 billones de dólares en todo el mundo hasta la fecha, y es una de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos. Número 3. La actriz Gal Gaido, quien interpretó a Giselle en las películas 4, 5 y 6, fue Miss Israel en el 2004 antes de convertirse en actriz. Número 4. Paul Walker, quien interpreta a Brian O'Connor en las primeras películas, falleció trágicamente en un accidente automovilístico en el 2013. Número 5. Rápidos y Furiosos 7 se convirtió en la película más taquillera de la franquicia, recaudando más de 1.5 mil millones de dólares en todo el mundo. Número 6. La actriz Michelle Rodríguez, quien interpreta a Letty, no tenía licencia de conducir antes de unirse al elenco de la primera película. Número 7. Vin Diesel, quien interpreta a Dominic Toretto, es también un productor de la franquicia. Número 8. A lo largo de la franquicia se han utilizado una variedad de automóviles modificados, incluyendo modelos clásicos y vehículos de alta tecnología. Número 9. Las películas de Rápidos y Furiosos han sido filmadas en diversos lugares alrededor del mundo, incluyendo Los Ángeles, Tokio, Río de Janeiro, Londres y Abu Dhabi. Número 10. Rápidos y Furiosos 10 será la última película de la franquicia según sus creadores, aunque aún no se ha confirmado si habrá más spin-off o proyectos relacionados en el futuro. Número 10. El link tiene que verlas, pero si se despedenía a délizarlo, solo an einzular a la franquicia. Número 11. La franquicia. Gracias.